buen día querida gente del mundo del crochet cómo les va bienvenidos a otro vídeo más este es una manualidad muy fácil con lanita o con hilo es para poner el nombre ven ahí tiene el ganchito sí que se lo dice con alambre yo lo voy a usar para poner el nombre de los comensales en la mesa así paraditos este grande este para poner unas fotos pero lo podemos hacer más chiquititos para ponerlo sobre los platos es muy fácil de hacer lo podemos decorar como querramos yo les puse unas lentes jueguitas en forma de estrella y les voy a mostrar el procedimiento para así lo pueden hacer rápido este es uno más de los vídeos del calendario de adviento que te vengo compartiendo desde el primero al 24 de diciembre por eso vas a tener la lista de reproducción de tuto navidad donde vas a encontrar estos y todos los vídeos de navidad juntos y al finalizar del vídeo de este lado vas a tener dos opciones de videíto más y por ahí vas a estar encontrando el botón para suscribirte si no te suscribiste te invito ahora que vayas acá abajo a elegir a apretar el botoncito rojo que dice suscribirse y que presiones la campanita así youtube te avisa cada vez que yo suba un nuevo vídeo vamos a trabajar con por ejemplo yo en este caso estoy trabajando con el tubo de los rollos de cocina es súper fácil lo abrimos no vamos a usar ni siquiera un compás no es necesario porque esto es para hacer de molde mira lo voy a doblar un poco para buscar el centro y así aprovechar mejor el cartón y ahora vamos a buscar una lapicera vamos a agarrar cualquier cosita que tengamos para escribir un hilo porque ni siquiera compás voy a usar voy a enroscar el hilo hacia acá vamos a correr esto se me está moviendo un poquitito el celu ahí está estiro aplastó bien mi cartón acá está la mitad me fijo hasta dónde lo voy a querer de alto más o menos y voy con mi lapicera bien derechita acompañando así ahora corto corto por acá esto lo vamos a tirar y empiezo a enrollar esa va a ser la punta y empiezo a enrollar hasta unir las puntas de acá abajo ahí está ven ya me quedó mi cono lo pegamos con cinta y lo vamos a envolver con el papel film de cocina así yo acá ya lo tengo envuelto está pegado con cinta de papel y lo envolví bien con el papel film de cocina es súper fácil ahora lo tengo un poco adelantado porque estoy haciendo unos cuantos entonces tengo bastantes pasos adelantados pero porque bueno me puse a hacer y dije me pongo a grabar los el vídeo de los chicos para compartir los hechos agua adhesivo blanco plasticola o pegamento escolar como lo conozcan el blanco común y corriente agua y adhesivo tiki tiki lo mezclamos bien lo vamos a mezclar bien esta mezcla es la misma que yo uso para endurecer por ejemplo estos copos de nieve es la misma así que recordar esta mezcla cómo se hace para endurecer todo te queda perfecto lo mezclamos bien y ahora empezamos yo te voy a mostrar en este bueno no te voy a mostrar ni en este para que veas que bien cómo se empieza yo suelo ponerlo un poquitito adentro de la cola lo meto adentro de la cola ahí vamos a meter este que tiene el pompón este es un hilado muy especial me quedaba muy poquito que no me alcanzaba para nada tiene estos gorditos que no sé cómo se llaman pero es bueno lo sostengo ahí y empiezo a envolver lo tenemos que cerrar bien en la punta empiezo a envolver y a mojar con la plasticola todo el hilado y ahí vamos envolviendo y sigo mojando nos va a quedar con irregularidades obviamente porque el hilo es así que va y que viene que es gordito pero no pasa nada eso lo hace más lindo lo vamos haciendo así toda la vuelta esto es para hacer en un rato lo podemos hacer con los chicos mi hijo está mirando tele les cuento así que él no quería hacerlo invité pero no quiso y acá estamos lo estoy haciendo yo para ustedes a veces tiene ganas de trabajar conmigo y otras veces no tiene tantas se me está mojando la mesa ustedes pongan un plástico no hagan como hice yo pero bueno una vez que lo tenemos así es cuestión de dejarlo secar unas cuantas horitas unas cuantas cuantas más las dejemos secar mejor y ya lo podemos decorar le podemos pasar más plástico le ponerle brillitos yo le puse le pegué esta estrellita que está en uno de los tutoriales vamos a sacar esto del medio también le hice el ganchito de alambre que se lo hice con alambre de aluminio lo envolví en la cola del pincel y le pegué estas mini estrellitas de lentejuelas a ver ahí si se enfoca mini estrellitas de lentejuelas y esto va a ir en cada mesa en cada plato de cada comenzar este va a tener unas tarjetitas pero los pequeñitos van a ir en los platos espero que les haya gustado que no se pierdan de hacer aunque sea uno con los chicos es muy divertido para ellos es entretenido y es lúdico el tema de jugar con un poco con las manos porque también lo podemos mojar así con los dedos o los podemos ir acompañando le podemos pegar lo que quieran puedes pegarle pompones no sé hasta pedacitos de papel si tenés ganas de donde la imaginación puede volar acá y crear el modelo que vos quieras espero ver que los hagas que me etiquetes en tus fotos arroba mini moopos me encontras en las redes sociales tanto en instagram como en facebook me encanta compartir estas cosas y estamos llegando al final ya quedan poquitos vídeos así que no te olvides de ver todos los anteriores y si querés compartir este vídeo en tus redes sociales a mí me ayuda un montón es un regalo para ti para mí así que te lo agradezco te mando un beso gigante y recordá que si lo podés soñar lo podés tejer nos vemos pronto chau 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 chau